Hola, bienvenidos. Soy Sofía Tajaguerce y en este vídeo os voy a hablar de las redes transeuropeas de energía. Con carácter introductorio, podemos decir que las redes transeuropeas de energía son una política de la Unión Europea centrada en conectar las diversas infraestructuras energéticas presentes en los distintos Estados miembros de la Unión. La interconexión e integración de estas infraestructuras es esencial para lograr la transición energética y para que la Unión cumpla con los objetivos climáticos a los que se ha comprometido internacionalmente. El artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que funciona como base jurídica de la política energética de la Unión, contempla los cuatro objetivos de la misma, siendo uno de ellos el fomento de la interconexión de las redes energéticas. Así, en el Tratado de Funcionamiento, también encontramos que su título 16 es relativo a las redes transeuropeas, encontrándose entre ellas las de energía. Además, como veremos a continuación, la Unión Europea no sólo prevé redes transeuropeas de energía, sino que también podemos encontrar redes transeuropeas de transporte y de telecomunicaciones. En cuanto a la evolución de las orientaciones de las redes transeuropeas de energía, ya en el Tratado de Maastricht se conferió a la Unión la tarea del establecimiento y desarrollo de redes transeuropeas en los tres sectores mencionados, del transporte, las telecomunicaciones y la energía. También resulta esencial relevancia el Consejo de ESEN de 1994, donde se declararon prioritarios diversos proyectos en el ámbito de las redes energéticas. En 1996, la decisión 1254-96 estableció por primera vez un conjunto de orientaciones sobre las redes transeuropeas de energía, en virtud de las que la Unión podría determinar los denominados proyectos de interés común y contribuir a crear un marco favorable para su realización y desarrollo, acompañado de objetivos sectoriales en el ámbito de la electricidad. El primer reglamento relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas data de 2013 y, entre otros, estableció nuevas orientaciones para el desarrollo e interoperabilidad de las infraestructuras y determinó las condiciones de admisibilidad de los proyectos de interés común para la ayuda financiera de los mismos mediante el mecanismo Conectar Europa. En 2022, este reglamento fue derogado por el Reglamento 2022-869, del que hablaremos en profundidad a continuación. Así, el Reglamento de 2022 actualizó las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas, con el fin de apoyar los objetivos del Pacto Verde Europeo. Este reglamento ha supuesto, prácticamente en su totalidad, el fin del apoyo de la Unión a nuevos proyectos de gas natural y petróleo. El nuevo reglamento identifica 11 corredores prioritarios que cubren las diferentes regiones geográficas de la Unión separadamente y que se centran en materia de electricidad, redes marítimas e hidrógeno y electrolizadores. El desarrollo de los mismos permitirá la conexión de las regiones que, hasta el momento, estaban aisladas de los mercados energéticos europeos, como es por ejemplo el caso de Malta y Chipre, que todavía no están conectados a la red europea de gas. Además, fortalecerá las interconexiones transfronterizas existentes y favorecerá la integración de las energías renovables. El reglamento también recalca tres esferas temáticas prioritarias. El despliegue de redes eléctricas inteligentes, que mejoren la eficacia de las redes de electricidad, ayuden a la integración de las energías renovables y también permitan regular a los propios consumidores su consumo de energía, es la primera. La segunda, una red transfronteriza de dióxido de carbono que permita la captura y el almacenamiento de CO2. Y, por último, las redes de gas inteligente, centradas en integrar de forma eficiente fuentes de gases renovables y con bajas emisiones a la red de gas, además de conseguir una mayor innovación y digitalización para la gestión de redes y la integración del sistema energético inteligente en general. A lo largo de la anterior explicación, hemos podido comprobar la complejidad de estas redes y del sistema energético de la Unión. A continuación, procederemos a explicar algunos conceptos clave para las redes transeuropeas de energía, su regulación y el reglamento de 2022. Comenzando por los proyectos de interés común, estos son los proyectos de infraestructura necesarios para el desarrollo de los corredores y las áreas prioritarias de infraestructura energética que aparecen en el alexo primero del reglamento y que se encuentran incluidos en la lista de la Unión. Este es otro concepto al que nos referiremos. Los PIC deben mejorar la interconexión entre los mercados nacionales, la competitividad, la seguridad de suministro y la promoción del uso de energías renovables. En cuanto a los proyectos de interés mutuo, esta es una figura que aparecerá por primera vez en el reglamento de 2022 y, podríamos decir de forma rápida, que es una figura bastante similar a la anterior pero en la que los proyectos son promovidos por la Unión en cooperación con terceros países. Es decir, proyectos que incluyen a Estados no miembros de la Unión. Los mismos deben contribuir, como se refleja en el reglamento, a cumplir los objetivos de la Unión para 2030 en materia de energía y clima y a su objetivo de neutralidad climática para 2050. Los mismos también deben figurar en la lista de la Unión. Respecto a qué es exactamente la lista de la Unión, pues se trata de una lista de proyectos transfronterizos clave de infraestructuras energéticas para construir un mercado interior de la energía más integrado y resiliente que además permita alcanzar los objetivos de la Unión en materia de energía y clima. La lista es confeccionada a partir de las listas presentadas por los órganos decisorios de los distintos grupos regionales y deberá establecerse cada dos años. La primera lista en virtud del nuevo reglamento de 2022 deberá establecerse, como tarde, el 30 de noviembre de 2023. A continuación hablaremos, a grandes rasgos, del artículo 5 del reglamento, en el que se expone cómo debe realizarse la ejecución y el seguimiento de los proyectos de la lista de la Unión durante sus dos años de validez. En la fase más inicial, los promotores de proyectos deberán elaborar un plan de ejecución para sus proyectos que se encuentren incluidos en la lista de la Unión para, entre otras cosas, valorar los estudios de viabilidad y diseño y la aprobación de la autoridad reguladora nacional o cualquier otra autoridad pertinente. Los gestores de redes de transporte, los gestores de redes de distribución y otros operadores cooperarán para facilitar el desarrollo de estos proyectos en su zona. La agencia y los grupos interesados realizarán el seguimiento de los progresos alcanzados en la ejecución de los proyectos de la lista y, si es necesario, formularán recomendaciones que faciliten la ejecución. Por otra parte, resulta esencial la presentación de un informe anual para cada proyecto incluido en las categorías de infraestructuras energéticas por parte de los promotores de proyectos a la autoridad nacional competente correspondiente. A más tardar, este informe se deberá presentar el 31 de diciembre de cada año siguiente al año de inclusión de un proyecto en la lista de la Unión. Este deberá incluir, entre otros, los progresos alcanzados en el desarrollo, construcción y puesta en servicio del proyecto, el cumplimiento de la normativa medioambiental y, si procede, los posibles retrasos y un plan para subsanarlos. Como muy tarde, el 28 de febrero del año siguiente a la presentación del informe, las autoridades nacionales competentes presentarán a la agencia y grupo correspondiente el informe anual, complementado con información sobre los progresos y los posibles retrasos. La contribución de las autoridades al informe se deberá remarcar claramente y se redactará sin modificar el texto introducido por los promotores del proyecto. Finalmente, a más tardar el 30 de abril del año que deba adoptarse una nueva lista de la Unión, la agencia presentará a los grupos un informe consolidado para los proyectos de la lista de la Unión sujetos a la competencia de las autoridades nacionales. El informe evaluará el progreso realizado, los cambios previstos en los costes de proyecto y la ejecución coherente de los planes de desarrollo de la red a escala de la Unión en lo relativo a los corredores y áreas prioritarias de infraestructura energética. También podrá formular recomendaciones para superar los posibles retrasos. En el mismo artículo también se contemplan cinco medidas posibles ante retrasos en los planes de ejecución y un punto se refiere a cuándo podrá ser suprimido un proyecto de la lista. En concreto, cuando su inclusión en dicha lista se haya basado en información incorrecta que haya sido determinante para esta inclusión o cuando un proyecto no se ajuste al derecho de la Unión. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.